Primero si es muy importante que mantengas cuidado a tu piel Pero obviamente nunca nos vamos a deshacer de las imperfecciones Así que para esto lo vamos a cubrir con un poco de maquillaje pero sin exagerar Y ya que el punto de este look es que sea súper natural Limpia tu piel, hidrátala Y ahora vamos a utilizar un corrector para difuminar un poco las imperfecciones Vamos a aplicar un poco de polvo compacto pero sin que se vea como una capa súper cargada Solamente es para sellar el corrector un poquito Aplícalo de manera sutil y como te dije solamente una capita delgada o con lo que tú te sientas cómodo Normalmente no me pongo polvo en lo de los párpados porque como pongo corrector y después voy a poner una sombra Prefiero sellar con la sombra y así evito como generar esta carga de maquillaje excesivo e innecesario Para este maquillaje tenemos aquí la paletita de Yuya Metamorfosis Porque la neta creo que tiene colores súper 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 bonitos y que le van a ir muy bien este look Ya que las fotos que yo he visto de niñas con este estilo steric son colores naturales, neutro, rosita bonito y así como, no sé, cute Pues como yo siempre suelo utilizar tonos así naranja, café, etcétera voy a utilizar en esta ocasión rosaditos A mí me gusta mucho poner tape porque aparte de evitar que la sombra salga de su sitio Va a facilitar el hacer el delineado un poco distinto creo Lo que voy a hacer es tomar un poquito de tape y lo coloco en mi piel para retirarle el exceso de pegamento Y que sea un poquito más fácil de quitarlo Ahora voy a tomar una brochita y voy a colocar primero un tono como de transición Que será, pues como tengo aquí este color memorias voy a utilizarlo, me gusta como se ve Pero este tono solamente lo voy a aplicar como de la mitad del ojo y hacia afuera Lo voy a difuminar un poquito hacia arriba aquí en toda la cuenca Y voy a tratar de extenderlo hacia la colita del delineador Ahora voy a aplicar el tono brillas en lo que resta de la cuenca Y esta sombra que es como con perlas reflectivas le agregué un poquito de agüita para que se viera como que más potente O eso creo Por último llevé este tono de paz que es un rosa súper 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 tenue A la parte del lagrimal para darle un poco de luz, apertura y que se viera como en tonos degradados Porque es lo que quería desde el principio Voy a utilizar un poquito de sombra para rellenar los huequitos de mi ceja Y ahora para limpiar mi ceja voy a utilizar una brocha plana y un poco de corrector Ahora vamos con el delineador Que voy a hacer un delineado solo de la mitad hacia el exterior Y de manera delgadita al principio Luego voy a tratar de hacer que se vea un poco gruesa la colita Va a quedar cool yo creo No sé, solamente para hacerlo distinto a como normalmente suelo hacerlo Ahora voy a utilizar paz como iluminador también Ahora voy a tomar un poco de blush y vamos a colocarlo de manera recta en nuestros pómulitos Ahora para los labios voy a utilizar primero un poquito de hidratante Voy a colocarme un labial súper 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 tenue Y para finalizar voy a agregar un poco de gloss ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!